Mira, así es. La verdad, me siento muy, yo muy motivado, muy contento, porque en pocos días de trabajo que llevo con el equipo, no más de 15 días, he visto mejoría, mejoría anímica, mejoría técnica, mejoría física. Yo sé que este tipo de partidos se juega con un extra, ¿no? Se juega con el corazón por delante, se juega con mucho orden y lo más importante, yo siempre he dicho que en este momento el papel entre la liga y nosotros, pues obviamente podemos llevar algo de desventaja, pero yo siempre lo he dicho, el fútbol es muy impredecible, no sé lo que va a pasar. Nosotros lo tenemos desde la mente, de queremos ser una gran hazaña, que nos va a costar sangre, sudor y todo, y estamos dispuestos a pagarlo, entonces venimos con esa motivación, y aparte no es tanto lo físico, ni lo técnico, ni lo táctico, sino es ese extra que da cada individuo, cada equipo, para consolidar un objetivo más para nuestro club, y así venimos con esa mentalidad y nadie nos la va a quitar. Juan, el hecho de que Huastatoya vaya ahora, y lo hablamos anteriormente, el favoritismo que tiene en la Liga Deportiva Alajuelense, el hecho de que Huastatoya ahora tenga prácticamente nada que perder y mucho que ganar, ¿eso les puede beneficiar a ustedes? Mira, más que nada que perder y mucho que ganar, yo creo que tenemos todo, si no sea a conseguir el pase, que lo veo difícil, porque veníamos muy entusiasmados y lo hemos trabajado bien, también se pierde, se pierde en lo anímico, se pierde en la ilusión, se pierde en esa trascendencia que queremos buscar en Huastatoya, y obviamente, te repito, venimos muy mentalizados, en los pocos días que me ha tocado trabajar después del partido que tuvimos en nuestra cancha, que han sido dos, tres días de lo que me toca reforzar los equipos, pero aún así, vuelvo, venimos con esa ilusión de hacer nuestro mejor partido de nuestras vidas, y obviamente eso lo vamos a ver en la cancha, ¿sabes? Lo vamos a ver en la cancha y esperando que el equipo se comporte con un gran protagonismo, y esa es la ilusión que tenemos todos, la gente de Huastatoya y la gente de Guatemala, tratar de hacer esa hazaña en esta cancha tan complicada como todo el mundo lo ha dicho, pero yo siempre lo he dicho, somos 11 contra 11, y el que tenga el corazón por delante, el que haga menos errores, el que juegue con más intensidad, se puede llevar esta serie. Que era lo anímico, y yo entiendo que el estar en una competencia así, pues da ese ánimo, ¿no? De intentarlo, de luchar. Profe, pero después de los resultados, que yo sé que usted tiene poco tiempo de estar acá, con Huastatoya, quiera o no, afecta en lo anímico. ¿Qué se les ha dicho, profe? ¿Qué se les ha platicado a los jugadores para que dejen lo de la liga atrás, e incluso lo del partido pasado con Alajuela, que no se pudo ganar en casa, y llegar y hacer algo histórico allá en casa de ellos? ¿Qué se les ha dicho? Mira, primeramente, lo que acabas de decir, y te voy a resumir rápidamente, ¿no? Tenemos dos de liga, y ese torneo de la CONCACAF. Ha habido mucha mejoría en pocos días, y ellos mismos están conscientes de todo el trabajo que yo les he expuesto para ellos, y cada individuo, y en el aspecto colectivo, yo veo y siento que ha penetrado en el fondo de ellos. Y yo veo el partido contra Malacatán, ir de visita, tener la posición de la pelota, y casi que el equipo pida ya el final, porque ellos ya estaban agotados, cansados, y luego te enfrentas a un equipo que ya tiene muchos años estructurado, y obviamente las expectativas se van en contra de nosotros. Ellos pensaban que iban a agarrar un rival fácil, por el momento anímico que estamos atravesando, pero se dieron cuenta que no, nosotros hicimos el primer gol, bien hecho, por el momento tuvimos lucidez en lo que yo pretendo detener la posición de la pelota, y ellos consiguen un gol circunstancial, porque mi defensa le mete el pie, y se le va por arriba a Adrián, ¿no? Entonces, ellos, creo, el partido de mañana va a ser de mucha fuerza mental, y yo siempre se los he dicho, para que a uno lo respeten, es ir a la cancha de ellos, y demostrar que tienes esa valía competitiva deportiva, de jugarles al tú por tú, y tratar de vencerlos. Las grandes instituciones, para que lo respeten, hay que pegarle a los grandes, y estamos dispuestos, como te lo digo, a intentar y hacerlo en la cancha, y ojalá se alíen las cosas, para que Guasatoya sea histórico, y que pasemos la siguiente ronda. ¡Gracias!